Mi estimado Sebas, sí señor, una amonestación para el cuerpo técnico del peluche Caligari. A Felipe también, que es lo que jugó. Estoy pagando canchas de entrenamiento, estoy pagando una casa de más de 4.000 dólares en Ciudad de México. Estoy pagando la comida, todo lo que comen. Estoy pagando fisioterapeuta. Gente, ¿sigo? ¿Sigo? Tienes que invertirme, tienes que invertirme. No tengo patrocinadores, gente. Me estoy bancando el equipo solo. Me estoy gastando 30.000 dólares al mes. No puedo darme el lujo de gastar más dinero para entrar a un jugador. Y aún así lo estoy haciendo. Para que vean, nada más. No me gusta hablar de dinero ni cuánto estoy invirtiendo, pero tampoco me van a decir Andy, es que tienes que gastar tu plata, tienes que invertir. Cojú. Y luego va a salir otro, ¿no? Pero vos qué sponsor. ¿Tú qué crees que estoy haciendo? ¿Ah? Mr. Rogotín, gracias por tu cinco sub. Gente, una manera de apoyar a este humilde servidor que tiene su equipo en la Ging League y no tiene ningún sponsor, es donando. Así que muchas gracias, Mr. Rogotín, por donar cinco sub. Todo de mi bolsillo, gente. Ni Germán está haciendo eso. Hasta Germán tiene sponsor. Timmy, Timmy, Timmy. Finalmente la buena marca, pegajosa, pero buena de parte de Francisco García. No deseo de eso. Ah, el cagón. Gracias, GSM, por tu cinco sub. Ahí está, de eso. That's what I'm talking about. That's what I'm talking about. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Muchísimas gracias, GSM, por aportar a mi billetera. Muchísimas gracias. Gracias, Taita, gracias, Libra, por siempre. Gente, si no hubiera tenido un extensible tan exitoso, yo ahorita no sé de dónde estaría sacando la plata, ¿eh? Quédense tranquilos que todo lo que he ganado del extensible lo estoy invirtiendo en el equipo, y eso no es broma. Y no es porque no tengo otra opción, gente. O sea, porque si no, puta, yo me lo guardo, pero tampoco soy un huevón. Pero no tengo otra opción, tengo que invertirlo. Todo lo del extensible ya se fue en el equipo. Toditito. No me he gastado ni un dólar en mí. Gracias, oh yeah, por tu mil beats. Agradecido, gracias por la billetera, gracias. Gracias por aportar a mi billetera. Muchísimas gracias, Libra, por tu... ¡Oh, no! ¡Uy, bien! Libra, gracias por tu... Gracias, Libra. Bueno, ganamos. Hoy día ganamos. Bien, zorrito, persa, agarra por tu cinco sum. Muchas gracias. Lo voy a utilizar directamente para pagar a los jugadores, para pagar los víveres de la casa, la casa, la renta y todo lo demás. Muchísimas gracias, zorrito. Ojo. Ojo.